este es hilo de Siril TV para el mundo entero, ya le están echando el concreto a estos cimientos acá en el día número 27 de los trabajos en el antiguo control de la guerrilla San Fernando donde será el CDI cuna de campeones Rentería si lo de Siril TV para el mundo entero, el día número 27 de las obras del CDI cuna de cuna de campeones Rentería y ahí ya están vaciando el concreto para... estos son los primeros cimientos que le hacen a este futuro CDI cuna de campeones hoy es el día número 27 de estos trabajos, jueves 14 de febrero de 2019 día número 27 de los trabajos aquí en la obra del CDI cuna de campeones en el antiguo control de la guerrilla San Fernando ahí están echando pues la mezcla, esto es un cimiento diferente, cimientos flotantes hoy jueves 14 de febrero de 2019 este sí lo es Siril TV para el mundo entero es los cimientos pues estas horas de la tarde, este jueves 14 de febrero de 2019 día 27 cuando empiezan a fundir, en el día 27 comienzan a fundir los cimientos, eso es lo que será... siD hoy llevan la jodza de vida si現é entonces este es otro ya